Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital. Yo soy José Carlos Cortizo, el presentador de este programa y en el episodio de hoy nos vamos a centrar en dar un pequeño repaso a lo que ha pasado en el mundo digital en 2017, al menos lo que yo considero más relevante, y también un vistazo a los 30 primeros episodios de este podcast, que son los que hemos publicado en 2017. Empezamos a finales de mayo de este año y hemos estado a un episodio por semana hasta ahora. Hacemos un pequeño parón navideño que nos llevará hasta mediados de enero de parón para acoger fuerzas, organizarnos, que en estas fechas es mucho más complicado contar con nuestros invitados para poder grabar los programas y así también esperamos poder grabar algún programa para tenerlo en la recámara y no ir cada semana grabando lo que vamos publicando, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y esperamos con esto también mejorar la calidad del podcast. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis y nos escuchéis cada semana. Agradeceros vuestra fidelidad y esperamos que os esté gustando. Si es así, pues nada, os agradeceríamos mucho que compartierais los podcasts que más os gusten, que lo deis a like a través del canal que lo estéis escuchando, ya bien sea iTunes, iVoox, Soundcloud o cualquiera de los canales a través de los que publicamos el podcast. Como os decía, el objetivo de este programa es un programa más corto del habitual porque vamos a hacer un pequeño repaso a 2017 desde el punto de vista del digital con aquellas tendencias, noticias o elementos que más me han sorprendido o que creo que han definido mejor este año. Empezamos hablando de, aunque vamos a hablar de digital en general, vamos a empezar hablando de e-commerce. Creo que es un año muy movido en el mundo del comercio electrónico. Además, los seguidores habituales del podcast sabréis que aquí tenemos como una especial devoción al mundo del comercio electrónico. Y para mí 2017 ha sido el año de la consolidación del comercio electrónico a todos los niveles, tanto buenos como malos. Es decir, ha sido consolidación porque ya a día de hoy nadie se plantea si tiene sentido vender online o no. Es decir, ya es un canal totalmente asentado. Hemos visto este año que incluso las personas del mundo retail y distribución más críticas con el mundo e-commerce, como pueda ser Juan Ross de Mercadona, han cambiado su punto de vista y se han lanzado a invertir, en este caso para que Mercadona sea un líder en e-commerce y han lanzado a mercadona tech, donde han fichado mucho talento de startups digitales y de otros retailers. Y por lo tanto, va dejando claro que a estas alturas de la película el canal del e-commerce es un canal importante para todos los retailers. De hecho, cuando hablemos un poquito más, ha sido el e-commerce un catalizador de buenas y malas noticias hasta el respecto. De hecho, siguiendo esta línea, no hace mucho se daba la noticia de la bancarrota de Toys R Us en Estados Unidos. Y bueno, se ha hablado mucho al respecto sobre esto y evidentemente la competencia asistente en el mundo online de ventas de juguetes por parte de Amazon y otros retailers que se han sabido adaptar mejor al mundo digital les ha afectado fuertemente. En Estados Unidos hemos visto claramente, ha sido el año de lo que han llamado el retail apocalypse, el apocalipsis del retail, porque han cerrado miles de tiendas físicas, de puntos de muchas de las cadenas importantes y bueno, ha sido un año muy movidito al respecto. De hecho, como decíamos, es un año de consolidación, consolidación de, como decíamos, uno del mercado. Es un mercado que existe y es un mercado más grande, el mercado del e-commerce. También consolidación de players, actores en el ecosistema que ha llevado a varios cierres sonados. Por ejemplo, en uno de los primeros podcasts de este año lo que hablábamos era del Casis of Ventures, que cerraba a principios de año y estuvimos discutiendo sobre ello. A lo largo del año hemos visto muchas noticias de otros e-commerce y retailers pasándolo mal. Por ejemplo, el caso de Grupalia también ha sido un caso bastante sonado después de su absorción de Oferum, pues antes se acabaron despidiendo a casi toda la plantilla y bueno, las cifras parece que siguen siendo malas. Como decíamos, pues la bancarrota de Triceras en Estados Unidos. Ha habido muchos movimientos y luego también vemos movimientos que tiran hacia la consolidación o adquisiciones o entrada a capital de unos retailers en otros. Por ejemplo, una noticia más o menos sonada fue la entrada de Conforama en el capital social de Showroom Privé, que deja claro como algunos retailers con mayor presencia offline están siendo capaces de al menos decir, oye, pues mira, no tengo capacidad yo de meterme online directamente, pero adquiero posiciones en poor players que lo están haciendo bien para aprender y para a partir de ahí poder desarrollar otro tipo de estrategias omnicanal o lo que sean, pero apoyado en un conocimiento. Siguiendo con la consolidación, estamos también un año de consolidación de canales, de canales de venta y digo esto porque aunque el omnicanal, el famoso omnicanal aún está lejos de llegar realmente, aún está lejos de que vivamos esas experiencias que tanto hemos hablado tantas veces, pero que son lejanas en el futuro. Lo que sí estamos viendo es que la mayoría de los retailers, por players que están funcionando bien, están abriendo de alguna forma u otra tiendas físicas. De hecho, no sé si recordáis, hace unos pocos podcasts teníamos un especial de e-commerce rentable junto a Carlos Andonegui, Divino Premier y Sergio Viteri de Zacatruz, que son dos casos de dos poor players que han abierto tiendas físicas, varias en varios puntos de España, cada uno de ellos, y discutíamos acerca del por qué. Evidentemente en la conversación quedaba claro todas las sinergias existentes entre los distintos canales y cómo también el online, aunque permita crecer inicialmente de otras formas, llega un punto en el que se puede estancar y es el canal offline el que puede ayudarle a un negocio a seguir creciendo y además reaprovechando las sinergias entre los distintos canales. No han sido los únicos movimientos, hemos tenido PC componentes que abría tienda física, que ha creado una red de puntos de entrega por toda España. La gran noticia del año hasta respecto fue Amazon comprando Whole Foods, una gran cadena de retail de alimentos, que yo creo que ha sido prácticamente la gran noticia del año en el mundo online y que deja muy claro por dónde andaban los tiros. Pero bueno, también tenemos Alibaba abriendo tiendas físicas, Hawkers abriendo su tienda física en Madrid con la polémica inicial de eso, lo aceptaban el pago por tarjeta y no metálico, que también generó cierta polémica al respecto. Y ha habido otros movimientos también muy similares, por ejemplo, IKEA abriéndose la venta en marketplaces, también el mismo IKEA comprando Tash Rabbit, que era un marketplace de manitas del hogar y que deja claro también como el caso de Conforama entrando en el capital de South Run Prevent, en este caso es un posicionamiento por falta de capacidades digitales de IKEA, el hecho de comprar una empresa 100% digital y que ha sabido crecer bien, espera que le dé unas ciertas capacidades para desarrollar su estrategia digital. Veíamos también en Estados Unidos a Walmart pidiendo a sus empleados que entregaran los pedidos que les llegaran online y que estuvieran en su zona. Venka abriendo su primera pop-up store, que ha sido como el referente de la venta por catálogo en España durante mucho tiempo y que con todo el surgimiento online se había quedado un poquito atrás, pero bueno, ellos mismos están dando el paso al offline. La noticia salía creo que a mediados de año que el corte inglés invertiría 350 millones de euros en desarrollar su estrategia omnicanal. Como veis, un montón de noticias tanto de retailers como de poor players, cada uno de ellos entrando en los canales inversos, los poor players yéndose offline, los retailers offline abriendo canales online y posicionando sus posiciones en otros players. Lo que nos deja claro que 2017 hemos visto estos movimientos, 2018 veremos también movimientos de este tipo y todo esto va a apuntar a que los próximos años realmente se empiezan a desarrollar las verdaderas estrategias omnicanal en muchos retailers, porque todavía estamos muy verdes en esto. Hablábamos del retail Apocalypse y del apocalipsis del mundo del retail que hemos sufrido este año. También en el podcast que hacíamos con Pablo Renault sobre Amazon Proof también salía este tema. Y al final lo que nos deja claro es que en el mundo del e-commerce y del retail en general está habiendo, el e-commerce ha traído un cambio de modelo que está cambiando las reglas del juego. De hecho, había un post de Jordi Ordoñez de no hace mucho que básicamente decía que las marcas están dejando fuera de juego a los retailers. Y es un post que comparto el trasfondo porque está dictando un poco lo que está pasando. Al final el mundo de la venta online lo que está permitiendo es saltar intermediarios y si bien hace poquitos años hablábamos de que las marcas no querían tocarle las narices a su red de distribución abriendo canales de venta online muy directos, a día de hoy ya todas las marcas venden directamente online y algunas ya están siendo bastante agresivas en su venta sin importarle cómo le sienta al canal de distribución. Entre otras cosas porque no les queda otra. Al final estamos en una situación donde si quieres vender tienes que jugar todas tus armas y como el mundo cambia tan rápido y las reglas de juego cambian tan rápido el que no se sabe adaptar se queda fuera de juego. Siguiendo un poco en línea del e-commerce, otra tendencia que hemos visto este año es toda la parte de envíos. Hablamos siempre de la logística que es como la niña fea del e-commerce pero es una pata súper importante. Y durante todo este año hemos hablado y hemos visto un montón de noticias relacionadas con los tiempos de envío y el impacto que esto tiene en el negocio. Bueno, pues ya hemos visto que Zara y PC Componentes han lanzado planes de entrega rápida, Amazon ya daba noticias a mitad de año de estas noticias que sueltan de Amazon que son parte marketing, parte que puede tener cierto trasfondo de que se están planteando modelos de entrega en minutos y prácticamente todos los retailers y todos los grandes retailers online están entregando en plazos de 24 horas ya porque es un poco lo que dicta el mercado. Ahora bien, la otra cara y de la que no se ha hablado tanto pero que tiene mucho impacto en el negocio de esto es la cantidad de e-commerce y retailers que lo están pasando mal debido a los costes generados por los gastos de envío y las entregas ultra rápidas y sobre todo por toda la parte de logística inversa. Esas fastidiosas devoluciones que según avanza el e-commerce según nos hemos ido acostumbrando a comprar online pues aumentan porque también nos acostumbramos a por ejemplo cuando comprar ropa pedir de varias tallas para luego devolver unas cuantas y este tipo de cosas. Este año hemos visto varios purplayers y varios retailers con los que hemos hablado y que nos transmitían que ellos han tenido que afinar muy bien todo el tema de los costes derivados de los gastos de envío y cómo se los trasladaban a los clientes en función de dónde les compran, del tiempo que hubo necesario para la entrega del producto vendido y demás porque ahí está gran parte del margen del e-commerce. Como hagas esto mal lo que te puedes hacer es cargar tu cuenta de resultados y evidentemente eso es muy peligroso. Entonces aquí está la dicotomía para creo que en los próximos años hay que ser muy finos con esto. Seguiremos viendo más iniciativas que acorten los tiempos de entrega porque al final el e-commerce siempre se ha buscado muchas veces por precio pero cada vez más tiene un punto de conveniencia muy fuerte y luego lo hablaremos cuando hablemos de otras cosas como Amazon toda la red de lockers que está distribuyendo Amazon para poder entregar rápido y que recojas tus paquetes en cualquier lado. Es decir, el e-commerce tiende a ser ya cada vez más conveniencia y la logística se está adaptando para ello pero eso genera unos nuevos costes que muchas veces no están bien estudiados e impactan mucho en la cuenta de resultados. Siguiendo cerquita del e-commerce pero bueno ya alejándonos un poco más 2017 también ha estado muy marcado por todas las empresas que han surgido en el mundo fintech o bueno que han surgido o que ya estaban pero que este año ha sido el año donde han crecido. Ha habido muchísimos millones de inversión en empresas fintech hablábamos por ejemplo con una de ellas hace poco en este podcast con Fernando Cabello de Aplázame y nos contaba su modelo de pago aplazado en e-commerce y todo el data que tienen detrás pero hay muchas empresas tanto en España, Europa y sobre todo en el mundo en este ámbito y también es un año donde los bancos parece que se han despertado a lo digital la banca que es un sector poco más vetusto que le cuesta más que va a otro ritmo también porque tiene otras preocupaciones porque los niveles de seguridad en banca tienen que ser distintos y eso hace que los procesos sean más complicados pues están brindando mucho a lo digital y están apostando muchísimo. de hecho por ejemplo tenemos la noticia que BBVA lanzaba a tuyo para el mercado latinoamericano y habían metido mucho dinero en ello también BBVA ha sido un año que ha lanzado muchas noticias a este respecto siendo según ellos el banco que tenía mejor banca digital se han lanzado varios bancos 100% digitales y de hecho Revolut, si lo conocéis que es un banco 100% digital alcanzaba un millón de clientes ya en toda Europa en este año lo cual marca que tanto estos negocios van creciendo como que tiene una aceptación por parte de los usuarios que inicialmente también puede parecer que el contratar servicios de banca a una entidad que no sea tan reconocida como un Santander un BBVA, una Caixa, un Bankia o lo que sea pues le podría costar a los usuarios pero bueno esto está cambiando siguiendo un poco por la parte financiera ha sido un año súper excitante 2017 para el mundo cripto todo lo que tiene que ver con blockchain, bitcoin, ethereum y todo este tipo de cosas de hecho en el podcast hemos tenido dos episodios uno con Javier Martín de Logitech.com y Futurizable que nos habla de tendencias y las tecnologías del futuro y una de ellas está todo lo relacionado con blockchain os recomiendo si todavía no estoy en mente en este mundo escuchar ese podcast porque Javier ha hecho una muy buena introducción a este mundo y más recientemente teníamos el podcast dentro de la sección de Product Hackers con Miguel Caballero de Tutelus que nos contaba cómo están transformando su modelo de MOOC online o de educación online a un modelo descentralizado basado en blockchain y el próximo ICO que van a lanzar para mí también ha sido el año de descubrir este mundo cripto yo creo que lo he dicho en los dos podcasts que hemos hablado de blockchain yo era un profano en blockchain y me estoy poniendo las pilas porque ves claramente que no sé si será blockchain o algo derivado de esto pero va a marcar claramente el futuro a nivel tecnológico mucha gente compara el blockchain a nivel de revolución a lo que supuso internet en su día eso es un nuevo paradigma por lo tanto todos los que estemos en el mundo digital y en el mundo de tecnología debemos conocer al menos las bases de todo esto y luego evidentemente con alrededor de todo esto ha habido muchas noticias tenemos a Bitcoin por encima de los 14.000 dólares y ha sido un año que ha multiplicado o más que duplicado su valor y con noticias muy dispares sobre la aceptación de Bitcoin y otras maneras virtuales por distintas empresas recientemente por ejemplo Steam que es una popular empresa que se dedica a vender juegos online tiene un marketplace de juegos digitales decían que no iban a aceptar más pagos en Bitcoin sin embargo tenemos a Pride Waterhouse Coopers aceptando Bitcoins y bueno ha estado también la prohibición por parte de China de los ICOs del lanzamiento de monedas y levantamiento de capital en base a estas monedas criptomonedas y que marca un poco la inquietud de muchos gobiernos por este tema también ha habido noticias acerca de Estados Unidos pidiendo a Coinbase que es como una casa de cambio de monedas donde puedes comprar por ejemplo Bitcoin pues le pedía información de sus clientes porque también está pasando que al no estar regulado pues hay mucha gente que está haciendo inversiones en Bitcoin consiguiendo mucho dinero y luego no está declarando esas ganancias lo típico que pasa con tecnologías tan disruptivas que bueno que generan pues mucho desconocimiento y falta de legislación ¿vale? cambiando un poco de tercio a nivel por ejemplo de la parte social de redes sociales y demás para mí 2017 ha sido el año de Instagram por un lado porque ya bueno lo ves ¿no? toda la juventud utiliza Instagram casi de una forma directa pero sobre todo porque se ha afianzado dentro del entorno de Facebook ha dejado claramente atrás a Pinterest y Snapchat teníamos la noticia hace unos meses de que Instagram Stories que lo han lanzado a lo largo del año ya superaban usuarios a Snapchat lo que ha hecho que bueno que Snapchat desaparezca casi del mapa al menos fuera de Estados Unidos ya se oye muy poquito de él se habla mucho más de Instagram pero Instagram tiene muchas noticias este año ¿no? lanzaron los shopable posts los posts comprables y por lo tanto dejan claro que están abriéndose a un mayor abanico de opciones publicitarias y esto vinculado al mundo de comercio es interesante porque cada vez será más fácil poder comprar cosas desde Instagram que hasta ahora bueno por los retailers tenían Instagram como un canal de comunicación y de destrucción pero era más complicado poder comprar por la falta de enlaces y demás también ha estado bueno para mí como Instagram se hace a mayor pues ha habido otras noticias como que obligaban a los influencers a etiquetar el contenido patrocinado porque también es verdad que el mundo de los influencers es un mundo que ha crecido un poco sin control y empezamos ya a ver muchas malas prácticas ¿no? de continuamente contenido patrocinado que no estaba etiquetado como tal y bueno pues al igual que estas cosas tienen que afectar al mundo publicitario y deben afectar en estos canales como resumen aunque ha habido mucho movimiento en muchas redes sociales para mí ha sido como os decía el año de Instagram y luego la siguiente noticia ya es la apertura de Twitter a los 280 caracteres que ha generado mucho revuelo pero sí que es verdad que Twitter es una red social que bueno que los que la usamos la usamos mucho y a mí sigue siendo la red social que más me gusta pero ha perdido relevancia a nivel global como os decía lo más importante la discusión que se ha generado sobre si hacían falta 280 caracteres o no para mí ha sido una buena noticia ya que permite abrir un poquito la discusión ya que cuando se profundiza un poco resultaba bastante complicado relacionado con el aspecto social con redes sociales yo creo que 2017 ha sido el año de ir en contra de las fake news ya nos hemos dado cuenta del importante problema que suponen tanto en internet como para la sociedad y hemos visto que un montón de noticias tanto de Facebook Google Twitter y un montón de empresas del mundo digital que están con iniciativas para ser capaces de detectar bloquear y eliminar las fake news y sobre todo evitar que que la gente sea capaz de distribuir este contenido con un trasfondo malicioso a sus anchas de hecho es curioso porque no hace mucho decían que en Italia se había empezado a formar a los niños en los colegios acerca de las fake news que yo creo que es algo interesante el ser capaz de a las nuevas generaciones despertarles su lado crítico para que bueno para que no recompartan cualquier cosa que lean sino que traigan sus propias conclusiones que busquen que validen y a partir de ahí pues ya saquen sus conclusiones y compartan porque lo que nos está pasando a día de hoy es que es muy complicado saber que es verdad y que es mentira yo creo lo hemos vivido todos se comparte hablando mal y pronto tanta mierda todos los días por todos los canales y nos gusta tanto el sensacionalismo que al final las noticias con menos trasfondo pero bueno más llamativas son las que más rápidamente se distribuyen 2017 también ha sido el año de la inteligencia artificial en cierta manera de hecho lo hablamos con Javier Martín en su momento en el podcast que os comentaba antes pues bueno también le da mucha importancia la inteligencia artificial y es verdad que ha habido este año muchísimas noticias de hecho por ejemplo en el mundo de startups prácticamente toda la startup que hablaba de inteligencia artificial ha recibido financiación las grandes empresas tipo Amazon Google Facebook todos están lanzando algún tipo de asistente tipo Alexa Google Echo asistentes de voz que ya bien sean pues para la casa o de cualquier forma pero ya asistentes que son capaces de reconocer lo que estás diciendo de hacer tareas por ti de comunicarse contigo ha habido también así un año en el que se habla mucho de los chatbots y cómo pueden sobre todo están surgiendo iniciativas de cómo automatizar muchas tareas automatizables y bueno para mí es una ola quizás demasiado temprana que tiene que bajar para volver a subir es decir ha habido avances importantes a nivel tecnológico y a nivel de pues de algoritmos y demás del mundo de la inteligencia artificial que permiten ahora cometer distintas tareas y de una forma pues mucho más eficiente que antes y ser capaces de resolver problemas con inteligencia artificial que antes era pues no era posible pero sí que es verdad que bueno al menos a mi parecer hay todavía bastante 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 ruido y bastante bullshit alrededor de de todo esto veremos a dónde va lo que está claro es que si no se en esta oleada yo la llamo la segunda oleada porque hace unos 10 años a nivel de investigación también hubo mucho ruido sobre el mundo de la inteligencia artificial por lo mismo porque se habían encontrado distintos enfoques que permitían resolver problemas que antes eran más complicados estamos estamos dando pasos pero yo creo que aún quedan unos añitos para ver a dónde va todo esto y sí que creo que luego entramos un poquito más adelante que tenemos que empezar a ver el impacto social hay que prever que cuando lleguemos al punto en que la inteligencia artificial sea esto sea como lo tenemos casi todos en la cabeza cuando nos dice inteligencia artificial es decir algo realmente inteligente que es capaz de hacer muchas tareas para tener un impacto social importante entonces mejor ir sembrando las bases de todo esto cambiamos de tercio para mí pues bueno estando tan central al mundo e-commerce Amazon es una pieza importante de todo esto y este es un año en el que Amazon ha estado extremadamente activo y ha estado acelerando su presencia prácticamente a todos los niveles es que ha sido brutal desde el lanzamiento Amazon Spark que es una especie de competidor de Instagram pero más orientado a venta de productos que bueno que parece que no está teniendo todo el tirón esperado pero que ya deja claro que ya Amazon se mete en cualquier jardín sin problema ninguno el lanzamiento de los Amazon Lockers en España que estamos hablando con más de 120 Lockers en 30 ciudades a nivel de publicidad comentaban que Amazon ya ha facturado más casi mil millones de dólares en publicidad dentro de su red lo cual empieza ya para hacer un competidor serio para Google el lanzamiento del Amazon Seller Flex que es el sistema de logística luego están esas noticias de Amazon que nunca sabes hasta dónde van a llegar pero lanzaron hace poco el Amazon Key que era este sistema que permite que el repartidor te deje el paquete en casa aunque tú no estés pero sobre todo para mí la compra de como decíamos al principio Whole Foods y también los rumores de la posible compra de Carrefour y otros retailers Amazon ya es un gigante esto lo sabemos todos pero está claro también que está acelerando a todos los niveles por ejemplo también en India están apostando muchísimo dinero y están creciendo muchísimo y está claro que Amazon tiende a bueno como dicen los chicos de comer rentable que tienen una sección en este podcast a comérselo todo otra noticia alejándonos un poquito a Amazon pero no tanto pues bueno ha sido el año de los marketplaces teníamos pues también una noticia en noviembre de Jordi Ordóñez que también decía que un tercio de las compras de Estados Unidos ya vienen atrás de marketplaces y bueno y quizás a través de esto una vez anunciado la bancarrota en Estados Unidos de Toyser también el propio Toyser anunciaba que se quería reconvertir en un marketplace está claro que los bueno que los marketplaces que lo están haciendo bien están siendo capaces de tener un crecimiento que no están teniendo muchos por players o muchos e-commerce más tradicionales y cada vez más los usuarios están acostumbrados a comenzar procesos de compra de marketplaces particularmente en Amazon pero también en Alibaba y otros sitios ya nos queda poco para mí también resaltar algo que he mencionado antes cuando hablamos de la inteligencia artificial pero creo que aplica muchas otras cosas para mí ya 2017 ha sido un año marcado por el impacto social que tienen las tecnologías y en este sentido lo hemos visto un montón se ha hablado mucho de Airbnb y cómo está afectando Airbnb al mercado de las viviendas como mucha gente está montándose negocios de alquiler de habitaciones y de casas en Airbnb y eso está afectando las viviendas disponibles en zonas importantes de las grandes ciudades y es algo que todavía no está 100% regulado se están trabajando en ello también hemos visto muchas noticias y voy a poner ejemplos pero ha habido un montón de repartidores de Globo o de Amazon que cobran poco y con determinadas condiciones que no son pues laboralmente evidentemente las mejores y que están ahí un poquito muchas veces en el limbo o en el borde de no ser legales y lo mismo pues como algunos planteamientos disruptivos afectan al mercado laboral bueno hemos tenido todo el año una lucha intensa entre los taxistas y Capify Uber y demás iniciativas que ya rozan un poco la locura y todo esto pues bueno nos hace pensar y creo que cada vez más debemos como sociedad de ser capaz de adelantarnos a qué posibles impactos pueden tener las tecnologías en la sociedad esto nos lleva a reflexiones como ha publicado mucho por ejemplo Enrique Danse este año en su blog sobre la renta universal los impuestos a los robots es decir estas nuevas tecnologías que vienen cómo van a afectar a la sociedad cómo van a afectar al trabajo cómo van a afectar los distintos estratos sociales y qué podemos ir haciendo para aliviarlos un poco bueno esto ha sido un poco el resumen de 2017 resumen de las noticias de 2017 y luego a nivel del podcast pues bueno la verdad que ha sido nuestro primer medio año porque lanzamos a mediados de mayo hemos publicado 30 episodios de contenido en 30 semanas la verdad que bueno hemos conseguido el objetivo hemos alcanzado más de 25.000 escuchas entre todos nuestros canales principalmente iTunes y iVox pero bueno todo suma tenemos también el podcast en YouTube lo tenemos en SoundCloud y en otros canales dentro del podcast han establecido tres secciones recurrentes la que más recurrencia ha tenido ha sido la sección de ProductHackers con Luis Ignacio Díaz y el equipo de ProductHackers que hemos hecho cuatro sesiones luego la de la sección de e-commerce rentable con Jorge González y José Luis que son de e-commerce rentable que hemos tenido dos sesiones con ellos y tendremos una ahora en enero y la sección de iWin donde tratamos más aspectos de relaciones con engagement y gamificación con la empresa iWin y Sergio Jiménez y su equipo además de estas secciones pues bueno hemos entrevistado y hablado con en total con más de 35 personas también participantes invitados de bueno de la talla de Nacho Somalo por ejemplo en la tertulia que tuvimos sobre sobre isof Ventures pero hemos tenido también por ejemplo a Fabián López de Turrones y Dulces y de Icon Master a Javier Martín de Futurizable hablando de tecnologías del futuro a Javier Carrero hablando de infraestructura cloud hemos tenido a Sergio Viteri y Carlos Andonegui de Zacatrus y vino premio respectivamente hablando del paso del online al offline hemos hablado con los chicos de Magnolia hablamos de Amazon Unproof con Pablo Renaud bueno hemos hablado con los chicos de Mistropy de Marketing de Contenidos con los chicos de Fotografía e-commerce que además patrocinan este podcast hablando de la importancia de la fotografía en e-commerce con los chicos de DoFinder acerca de buscadores en e-commerce hablamos de transformación digital de la moda con unos cuantos cracks con Bernardo Crespo que es director de digital en BBVA y también está Javier García Sanmiguel que es el nuevo director general de Neck & Neck Victoria Virginia López y Sergio Garvin bueno la verdad que ha sido ha sido intenso hemos conseguido liar he hablado con mucha gente la verdad que les agradecemos mucho porque todo el mundo ha sido ha estado muy dispuesto a participar y a ver en el podcast y eso se agradece en total hemos generado ya prácticamente un día entero de contenido en audio estamos por las 22 horas y media se nos queda ya muy poquito para las 24 horas de audio generado y bueno nuestros dos episodios estrella por si alguien tiene la curiosidad fue el tercer capítulo de la sección de Product Hackers donde hablamos de introducción a Product Hacking que ha tenido más de 4.000 reproducciones y el siguiente capítulo fue el de Javier Martín donde hablamos de las tecnologías del futuro y futurizable con más de 2.000 reproducciones que la verdad que han sido dos capítulos que han tenido muchísimo impacto hasta aquí el resumen de 2017 como decía nos cogemos unas semanas para preparar el 2018 a nivel del podcast lo mejor posible como decía al principio del podcast si os gusta compartirlo darle a like que nos ayuda a tener mayor repercusión y a seguir manteniendo el ánimo para grabar todas las semanas y agradecer a todos los participantes como decía a los de más de 35 profesionales del mundo digital que han pasado por el podcast en este medio año agradeceros a todos vosotros para acompañarnos todas las semanas evidentemente también agradecimiento a los que hacen posible este podcast mis compañeros en BrainSync por el tiempo que me brindan para poder sacar adelante esta iniciativa a Fotografía y Commerce que nos cede el equipo para el podcast y el espacio para muchos de los episodios donde grabamos gracias a Fotografía y Commerce y bueno y a las personas que nos ayudan con esas secciones recurrentes como decía los chicos de Product Hackers los chicos de e-commerce rentable y los chicos de iWin que generan también contenido y nos ayudan a llevar este podcast al siguiente nivel muchas gracias a todos esperemos que hayáis disfrutado esta primera temporada por decirlo así y nos volvemos a ver a mediados de enero esperamos que con mucha más fuerza y muchos mejores contenidos un fuerte abrazo que nos ayudan a ver a mediados que nos ayudan que nos ayudan a ver a mediados